a buscar su voto, que eran puestos al dedillo por Andrés Acosta. Y eso sería muy interesante revelarlo. Así que váyame buscando, como dicen los sureños, esa foto. Yo le voy a mandar dos audios muy interesantes y usted lo va a poner así, en el mismo orden que yo se lo voy a enviar, porque eso va a ser una bomba. Cuando usted lo tenga listo, me avisa, porque ese va a ser motivo de uno de nuestros comentarios, porque tenemos más comentarios, porque las bases del PRM siguen revelándose ya a los funcionarios en frente de las oficinas y están anunciando de todo. La marcha, piquete, y parece que no la va a llevar muy fácil el amigo Luis Abinader por gobernar para las élites y dejar a los pelearistas en las principales posiciones intocables. Parece que habrá muchos problemas ahí y se lo está comprando gratis, sin necesidad, porque el presidente Luis Abinader ha reiterado en muchas oportunidades y le está mandando un mensaje que las bases de su PRM no han entendido. Él ha dicho el Estado no es para repartirlo como un botín. Y yo no le tengo miedo a que me hagan un botín. A mí me eligió el pueblo llevado por el PRM, pero ahora yo soy el presidente de todo lo dominicano. Y yo voy a gobernar con las personas que tengan las capacidades para los cargos. Está diciendo que los PRMistas no hay hombres preparados, que no tienen personas que que sirvan para ocupar la oposición y que todos los PRMistas que siguen guisando en el Poder Judicial, en los diferentes ministerios, en todas las entidades gubernamentales, las botellas incluso del PLD prácticamente están intactas. Eso se va a quedar así. Y si esas bases se les revelan, va a perder a sus guerreros. Y cuando venga la guerra, después que el PLD recomponga su fuerza, porque la FUP, o Fuerza del Pueblo, de Leonel Fernández, se llevó cuatro gatos de generales y tropas. Y esa FUP, pónganmele, señor director, la fuerza, cómo que la gente visualiza a la FUP de Leonel Fernández. Parece un caballo famélico, un hombre físico con algunos problemas a nivel respiratorio, para no decir tuberculoso, que no significa nada. En la próxima contienda de Leonel Fernández, lo hizo gente y así que lo visualizan a él. Así lo ven a la FUP, a la fuerza del pueblo. De esa manera es que lo visualizan. A un hombre tuberculoso, aquí le dicen tísico, o sea, de aspecto famélico, hambriento, desnutrido, porque no se ha llevado más que cuatro gatos. Y por el contrario, de muchas de las lácaras que tenía el PLD, lo limpió y se lo llevó para allá. Nadie quiere saber de Félix Bautista, nadie quiere saber de un Víctor Díaz Rúa, nadie quiere saber de un Roberto Rosario. Imagínese usted, el más odiado y peor valorado de todos los funcionarios, Franklin Almeida, para allá. Entonces, ellos lo que están diciendo es que después que se recompongan, es muy probable que se le acabe el estar gobernando solo sin oposición a Luis. Entonces, con su base revelada no va a atender a sus generales ni a sus tropas ni a su ejército para defender su gestión de gobierno. ¿Quién va a salir a defender la gestión de gobierno? Leónel, que le interesa ir creciendo para que su socio pierda y demostrar al PLD que él en un año pudo crear un partido lo que le tomó una vida y más de 23 años a vos para que tuviera opción de poder y en su primer intento lo que sacó fueron 13.000 votos y que él mismo era un desconocido cuando fue candidato a la presidencia y le dieron una pela y no lo conocían ni los perros hasta que Balaguer lo cogió de las manos en el Frente Patriótico para oponerse a Peña Gómez que sacó más de un 45% y por eso se inventaron la segunda vuelta además del fraude colosal que pusieron a votar como un millón de muertos y de militares y de todas las cosas que Peña Gómez pudo demostrar que no le perdonó nunca el famoso término aquel de anillo palaciego el conjunto de ladrones que le rodeaba porque Balaguer decía que él no robaba y es verdad que fue un hombre con mucha austeridad le entregó todo y lo dio todo al final pero dijo y ahí dejó bastante claro que la corrupción se detenía en las puertas de su despacho o sea que fuera del despacho presidencial la comisión se campeaba por todo el Palacio Nacional y por todas partes agradecer entonces a Luz Elena viendo el programa a Jessica Saldaña Carmen Aquino dice buenas noches para ti para los tuyos así que si tú nos pones claro señor presidente de la República Dominicana fácilmente vienen los pitos los muchachos en la Plaza de la Bandera se reactiva la marcha verde y con estos precios elevados de la canasta familiar y con todo lo que está pasando aquí a usted se le arma un lío y es probable que se vaya más rápido de lo que llegó buenas noches buenas noches